buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo donde les vamos a enseñar mi nuevo mapa pues aquí es como un skyblock y hay diferentes islas aquí vamos a entrar primero a la de pve donde acá si le cliques a este botón van a aparecer monstruos cada 30 segundos y los tendrás que rotar y si te mueres o te sales de las arenas desaparecerá y luego tenemos acá olviden su nombre pero pues aquí haces una visión si le picas un sillón entonces te va a decir que le tienes que traer luego te vas para acá y le picas esta planta de presión ¡pumba! te metes a un sillón de lava donde aquí pues pues tienes que esperar a que tenga 16 cubetas de lava porque ocupas 16 cubetas de lava en esta misión ahora sigamos hacia otro lado por cierto aquí se ocupó de un addon porque este mapa no lo tenía planeado subir pero decidí subirlo para que vean como serían unos mapas con mods y comandos a la vez pero acá tenemos la tienda donde aquí están los aldeanos una aldeana que te que por que le des esmeraldas te va a dar cosas acá y si te preguntas como tener esmeraldas porque ninguno te va a dar más que en esa misión y en esto porque en la mina no va a dar pues acá te va y con bloques o cosas que le des te van a dar pues cosas sutiles que me pueden servir por el general bueno aquí está la mina que es de todo el skype y si te preguntas pero como le voy a hacer para cuando termine de minar toda la mina no te preocupes acá ves este temporizador pues este temporizador cuando se llegue a cero va a reiniciar la mina así que no te preocupes luego vamos a con este señor que también olvidas su nombre no preguntes por qué le puse eso y si le picas así pues aquí te dice lo que le tienes que dar y lo que te darán en este caso serán treinta y dos semanas te das para acá y se llama atrapado si le picas a iniciar miren pum aparece oro y cada cierto tiempo pum se ha eliminado un oro y tienes que recolectar el oro mira ahí se el icono ese antes de que se vuelve y bueno si te alejas también pues pasa y acá yo conseguí once de oro y si estoy en modo creativo es para que ustedes vean toda la función pues aquí hay un cofre y donde pues aquí puedes conseguir cosas pero antes de terminar con todo les enseñaré dos últimas aquí en los comandos por favor me costó mucho no les vayas a mover si le picas barra función y pones kit a las otras no les no las veas porque si le pones fk barra t te va a parecer un bloque buggeado pero si pones kit siempre un kit te dará un kit que tiene muchísimo para el mujer y si mueres pues pierdes todas tus cosas y también si te quisi si ya estás en la mina y te da flojera poner bloques entonces puedes poner función lo y te teletransportará para aquí entonces bueno eso es todo espero que te haya gustado bien más nos vemos en otro video y hasta luego